Esta noche a las 8 pm del Este, los canadienses del Montreal Impact de Canadá reciben a los mexicanos del Pachuca, en el Zaputo Stadium en Montreal. En su primer encuentro oficial del año, Montreal Impact dio un gran nivel, incluso se puso con ventaja de dos goles, gracias a Dilly Duncan. Los de Frank Lopas ya se veían en semifinales, pero los Tuzos resucitaron en los últimos minutos. Un gol de Oliveira y otro de Nahuel Pan empataron el partido y salvaron del knockout a Pachuca. Aún así, Montreal sale hoy con ventaja, le vale con ganar o empatar, a cero o a un gol. Su clasificación para semis, eliminando a Pachuca, sería una de las sorpresas del año en la Scotiaband con Kakáv Champions League.